Ya están listos los chicos de Rulo, así que cuando vos me digas, yo ya les digo que salgan. Listo, que salgan, ya hago la presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Maratón de Ciencias TV. Estamos a minuto a minuto viendo lo que pasa en los entrenamientos, en aquellos lugares donde no tienen cuarentena en estos momentos. Nos invitamos con SRT Evolution, La Pampa. Ahí está Santiago Rume. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá entrenando a los chicos, tomando todo el protocolo que nos dieron, patinar separados. Y bueno, por lo menos podemos desarrollar nuestro deporte, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo ves a los chicos, Santiago? Bueno, la verdad que los veo bien. Vinimos entrenando mucho en nuestra casa, digamos, toda la parte física, así que creo que no perdimos mucho. Estamos volviendo recién, como no hay ningún tipo de carrera en este momento, tampoco estamos patinando fuerte. Solamente estamos volviendo a encontrar el ritmo y prepararnos para lo que se viene, que todavía no tenemos una fecha estimada, ¿no? Ajá, bien. ¿Podemos tener la palabra de alguno de los chicos, Santi? Sí. Sí, ahí. A ver, ahora llamo a alguien. Sí, sí, sí. Verá, vos venís. A ver si podemos dar vuelta a la cámara. Ahí estamos. Ahí está, ahí está Santiago, muy bien. Está nublada la ciudad de La Pampa, ¿o bien? Bueno, acá está Verau. Hola, Verau, ¿cómo estás? Bien, acá estamos sufriendo un poco el frío. Sí, ¿hace frío ahí? Está nublado, medio fresco el viento. Aquí ven igual. Bien, ¿cómo están pasando en este momento regresando ahí a las pistas? ¿Cómo están pasando y regresando acá a las pistas? No, bien, medio duro ahí un poco, pero va. Hay que sacrificarse un poco y venir. Vení, Fernández. ¿Cómo sentiste después de este tiempo sin patinaje regresar a las pistas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando regresaste a las pistas? No, bien, bien, bien. Habíamos estado entrenando acá con Santiago bastante, ya por internet y esas cosas, ¿viste? Y no sentimos tanto. Por eso, apenas llegamos, ya empezamos a meter kilómetros, porque había que parcer mucho ahí. Como le gusta entrenar a Santiago, bien fuerte. Bien, perfecto. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? Sí, acá mi compañero Fernández, que está acá. Ansioso para hablar con vos, Rulo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Acá está Fernández también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, vos, todo bien, acá, patinando un poco, moviendo las piernas. ¿Cómo sentiste la pista después de tanto tiempo? Bien, la verdad que bien. No pensé que iba a andar tan bien, pero bueno, estuvimos mantenidos a lo largo de este tiempo vía azul con Santi, de tanto rojo duro, hasta veces, dos veces al día. Así que bueno, contento por no haber perdido tanto, por más de haber estado encerrado o parado tanto tiempo y volviendo al ruedo, que es lo bueno, ahora preparándonos para lo que pueda llegar a venir. Bien, ¿sentiste que te faltó el aire en algún momento a regresar a la pista? Sí, lógico, el primer entrenamiento fue como que uno venía muy confiado y empezó a dar cuenta con el correr de los equipos que faltaba un poco de rueda, pero bueno, normal. Y uno más, fue más la cabeza a veces que las piernas o los pulmones. Bien, bien. ¿Tienes algún saludo para alguien para mandar? A mi familia, a todo el equipo, que la verdad que somos una familia, que eso es lo bueno. Y a mi amigo, el picante verado, que lo estoy teniendo de hijo. Bueno, gracias. A ver, Santiago, ¿tenemos alguna palabra más ahí? Paramos a alguien más, Maya y Matías. Paramos a los dos chicos que corrieron el campeonato argentino. Después de su primer campeonato argentino, Maya sacó medalla de bronce y Matías fue su primera participación. Ajá, bueno. Maya Verau. Hola, Maya, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís al retornar a las pistas nuevamente? Bien, un poco más de entrenamiento saliendo. Ajá, ¿sentiste que te faltó el aire? ¿Cómo estuvo el cuerpo? ¿Cómo sentiste las piernas? Bien, las piernas estuvieron bien y... ¿Y el aire te faltó un poquito o no? No. Bueno, bueno, ya está. Está muy bien. ¿Algún saludito, Maya? No. ¿Tu familia o tu mamá? No, no tiene saludos. Ahí está listo. A ver, Matías, vení. Ahí viene... ¿Viene uno más? Bueno. Ahí viene Matías López. Hola, Matías López, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, por ahora sí. Bien. ¿Cómo fue para vos regresar a las pistas después de tanto tiempo, Matías? Ay, me sentí muy cómodo, muy alegre por volver a patinar, por acostumbrarnos a traer los patines y nada. Bien. ¿Sentiste que te faltó el aire? ¿Cómo estuvieron las piernas? ¿Cómo estuvo? No, las piernas estuvieron en medio descansadas, no tanto. Pero el aire está bien. Está bien. Perfecto. ¿Algún saludito, Matías? Eh, no. No, no tengo saludos. No tiene saludos. La familia, la gente que todavía está en cuarentena y que entran en casa. Ajá. Bueno, muy bien. Gracias, Matías. De nada. Bueno, ¿quedó algo más? ¿Algo más ahí, Santiago? Eh, sí, mira, si querés está acá un agente de deportes. Si querés te puedo pasar con él acá que está viendo el autódromo, que esté todos los requisitos. Estamos acá, si querés. Ajá. Vamos acá con la gente de Patín Carrera. Bueno, Daniel es el encargado del autódromo, de que esté la ambulancia, de controlar, que respetemos... Todo el distanciamiento y poder desarrollar el deporte. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Un día fresco hoy acá, pero bueno, acá los chicos le ponen el calor a la jornada. Bien, sí, seguro, seguro. Después de tanto tiempo, ¿no? Están trabajando con todos los protocolos ahí, Daniel, ¿no es cierto? Sí, y el autódromo está solamente para la actividad del patín. Eh, expresamente. Martes, jueves y sábado, solamente para el patín. De 14 a 17 lo tienen ellos. Bueno, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, Santiago, queremos agradecerte este tiempo que has tenido para Maratones Argentinas y mostrarnos ahí los entrenamientos de La Pampa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por estar siempre presente a todos los deportistas y poder mostrar los entrenamientos cada uno, cómo está volviendo el patín carrera. Y bueno, espero que todo pase pronto y que podamos volver a correr, ¿no? Por supuesto que sí. Santi, te dejo un saludo grande, saludo para los chicos y la gente de La Pampa y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Dale, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Dale, nos vemos. Chau, chau, Santi. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.